Yo soy Alejandro Mercader, de momento soy el director del hotel. ¿Y tú qué tal con Angie? ¿Te ha dado tiempo durante mi ausencia a reconciliarte con ella? ¿Ya tenéis fecha de boda? Aún estoy en ella. Me lo imaginaba. Llevas meses en ello, Alejandro. Incluso me he quitado del medio para facilitarte las cosas, pero ya he visto que no está el problema en mí, ¿verdad? El problema está en ti, ¿te das cuenta? Cada día que pasa, sin que cerremos este dicho su hotel, estamos perdiendo dinero. ¿Se puede saber a qué te has estado dedicando en todo este tiempo? A hacer lo que tenía que hacer. Sé perfectamente lo que nos jugamos. Y he hecho todo lo que está en mi mano. Y no hace falta que ni tú ni nadie tenga que venir a recordármelo. O sea, que estamos exactamente igual que antes de irme, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Esta vez es cuestión de días. Seguro que cae. ¡Gracias! 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 Hacerte feliz. Jamás. Porque estemos donde estemos y pase lo que pase, yo no te voy a dejar nunca. ¿Me oyes? No te voy a dejar nunca.